Hola amigos mi nombre es Jonathan Olivares y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien amigos y como pudieron ver en el título de este vídeo, este día vamos a recorrer los túneles de la libertad los cinco túneles de la carretera del litoral que pues es una carretera bastante importante acá en El Salvador porque se puede recorrer todo el país prácticamente pasando por esa carretera así que acompáñennos a este vídeo y por cierto por acá me acompaña Ángel que te hiciste ¡Hola! Ahí anda Ángel que parece que andamos uniformados porque andamos los dos con camisa roja Pero él anda del canal y yo ando de Mario Él anda de Mario Bros y yo ando pues la camisa de nuestro canal y por aquí también ahí anda ella, ahí está abriendo los cupones que le echamos a la gasolinera pero nunca ganamos nada Así que bueno acompáñennos amigos a este nuevo vídeo Bien amigos y les voy a, antes que nada les voy a decir o informar que nosotros estamos haciendo ese recorrido de Sonsonate hacia la libertad Por ende el primer túnel que nosotros vamos a encontrar es el túnel número 5 que sería el último túnel y como ustedes pueden ver por acá lo tengo ya miren por acá están ya las indicaciones que dice que está ahí vamos a ver dice el túnel número 5 es que está a 100 metros pues prácticamente está por ahí cerca y su altura máxima es de 6.20 metros con una longitud de 240 metros de largo déjenme decirles que como un pequeño dato de estos túneles que en un total son un total de 5 túneles los que se encuentran los que han sido construidos siendo el número 2 el túnel más largo de todos con un total de 577 metros de longitud estos túneles lastimosamente carecen de luz en el interior solo algunos cuentan con unos pocos reflectivos pero no es suficiente todos esos túneles fueron se iniciaron la construcción en el año de 1950 y terminaron en 1959 eso no quiere decir que se han tardado 9 años en poder construir estos túneles ese sería el túnel número 5 el que tenemos allá no voy a ingresar caminando porque son muy estrechos y no bueno como les decía carecen de iluminación entonces por esta razón es que no voy a poder entrar caminando a ese túnel lo vamos a recorrer con el vehículo para que ustedes puedan ver verdad todo el largo y experiencia parece poco pero realmente son túneles bastante importantes ya que en Centroamérica solo existen tres países que cuentan con esta estructura vial que sería El Salvador Guatemala y Costa Rica y siendo El Salvador el que posee el túnel más largo que les comentaba que es el túnel número 2 con 200 perdón con 577 metros de largo así que ahorita vamos a ingresar ahí al túnel pero con el vehículo como ustedes pueden ver es poca la iluminación que cuenta hay que encender las luces cuando ingresamos a estos túneles y de hecho que este no es el túnel más largo de todo pero si apagamos las luces se ven de esta manera hay que encender las luces y si es posible poner las luces altas y logramos salir del primer túnel que sería el túnel número 5 déjeme decirle que aparte de los túneles usted va a poder encontrar estas vistas hermosas acá en la carretera del litoral miren ve todo el inmenso mar azul para que se venga y se tome una respectiva foto aquí con la familia con la pareja o con los niños bueno con quien usted decida venir verdad ese recorrido miren que hermoso sinceramente como se refleja el sol en el agua y el mar infinito verdad que no se ve que tiene final aquí usted viene y se toma una respectiva foto miren le va a quedar super genial bien hermosa y lo mejor de eso pues que eso queda a la orilla de la carretera ya le voy a mostrar a donde estamos nosotros estacionados para que ustedes puedan ver miren estamos justo a la orilla de la carretera aquí viene la carretera de hecho aquí hay un comedor para que se puedan ubicar y aquí nosotros nos hemos quedado estacionados para apreciar lo hermoso y para mostrárselo a ustedes verdad para que ustedes puedan ver aquí como está de bonito es parte de lo que ustedes van a poder ver si se vienen a dar este bonito tour bien amigos y como pueden ver hemos llegado al túnel número 4 que dice por ahí tiene una altura máxima de 6.20 metros y con una longitud de 230 metros es decir que no es tan tan corto que se diga verdad así que por allá está miren nosotros nos hemos quedado estacionados por acá no más porque aquí hay espacio para poder estacionarse y para que ustedes vean pues de comida no se pueden quejar aquí en estos lugares porque se han vuelto sitios bastante turísticos y hay una gran cantidad de comedores restaurantes ofreciéndole todo tipo de comida ya sean mariscos ya sean carnes o pollo así que vamos a ver por aquí estamos en frente al túnel número 4 vaya veamos así todavía está aquí el caminito miren estas gradas usted como turista tiene que venir a verlas venir a a experimentar esta este este caminito pues esta experiencia miren aquí nosotros vamos a llegar al mar déjenme decirles que bajar es super chivo pero subir pues no tanto porque si se torna bastante inclinada la la bajada y por ende la subida igual pero este es como que un un camino secreto que hay por acá es un tanto peligroso porque este hay bastantes tierras y piedras piedritas sueltas bien pequeñas entonces con total facilidad usted se puede deslizar o caerse aquí así que cuando venga tiene que venir con mucho pero mucho cuidado para no tener un accidente y si viene con los pequeños hay que andarlos bien agarraditos para evitar alguna tragedia ya en ese sector ya el mar se escucha más fuerte miren como ustedes pueden ver en esa gradita llegamos a este punto y usted todavía puede seguir bajando por estas gradas y llegar hasta aquella digamos la chocita o champita no sé si es privado pues yo creo que no lo es pero está súper bonito esta experiencia que usted puede venir a vivir a vivir en este sector lo que sí que son bastante gradas son un montón de gradas pero por este medio se puede acceder directamente a la playa ya no voy a bajar porque no me quiero cansar pero para que se haga una idea así está el camino miren un poquito complicado pero en este sector pues usted ya puede venir y por acá ya se puede tomar una respectiva foto miren ya le quedan bastante bonitas aquí aquí ya quedaría una bonita foto por si usted quiere venir a tomarse la foto en este sector así que bueno vamos a empezar lo más difícil que sería el ascenso que la verdad que son un montón de gradas que son un montón de gradas que son un montón Bien y ya llegamos Bien cansados la verdad Así que como pudieron ver Estoy ando bien cansado Entonces ahorita nosotros vamos a ingresar A lo que sería el túnel Número 4 Pero vamos a ingresar en el vehículo Porque son muy angostos Y carecen de iluminación Gracias 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 bien y logramos salir de el túnel número 4 es el segundo túnel que hemos pasado así que vamos en camino hacia el tercer túnel bien amigos y nos encontramos ya en el túnel número 3 que pues tiene la misma altura que serían 6.20 metros y una longitud de 86 metros de largo creo yo que este es el túnel más pequeño de los cinco digamos que el hermano menor miren por ahí está por aquí también pueden encontrarse de ventas de papayitas esa calle pues no sé para dónde va pero nos vamos a acercar como pueden ver pues ahí está perfectamente identificado túnel número 3 quizás le falta un poquito de color vaya está algo sucio sería por la porque caen ahí pues la lluvia y el agua de la tierra de toda toda la montaña que se encuentra arriba pero sí como pueden ver por acá está está identificado tanto en ese sector que es de sonzonate hacia la libertad y de igual manera de la libertad hacia sonzonate también tiene el mismo número la misma forma la misma pintura y pues están acá miren como ustedes pueden ver los túneles atraviesan las montañas cuando se construyó pues se consideraba que era un proyecto súper y extremadamente ambicioso por lo la dificultad que se iba a dar ya que pues prácticamente atraviesan las montañas que se encuentra sobre la carretera litoral pero pues en su momento se contempló y se consideró lo importante y la necesidad de hacer esos túneles porque es una de las carreteras más transitadas por el comercio acá en el salvador ya que como les decía atraviesa prácticamente todo el país esa carretera así que bien vamos ahorita a pasar en el vehículo bien entonces ahorita vamos a ingresar a lo que sería el túnel número 3 este es creo yo y si no me equivoco es el túnel más pequeño de todos los que están acá de los 5 es el más pequeño como ustedes pueden ver fue rápido la cruzada entonces bien ahorita vamos en busca de túnel número 2 bien amigos y como pueden ver pues hemos llegado a túnel número 2 por acá a mis espaldas está la señal verdad la señal de que aquí está el túnel ustedes pueden ver es el túnel que tiene la altura de 6.2 con una longitud de 577 metros de largo siendo así el túnel más largo de estos cinco que se encuentran en la carretera litoral y de igual manera el túnel más largo de toda centroamérica es un dato bastante importante que no hay que pasarlo por alto y pues de igual manera fue se inició la construcción en 1950 finalizando en 1959 vamos a recorrerlo en el vehículo porque ese túnel pues como ustedes pueden ver es bastante bastante largo pues estamos hablando que tiene medio kilómetro o sea 500 metros, 577 metros de largo así que pues de sí o sí hay que recorrerlo con el vehículo porque sería bastante como ustedes pueden ver por acá está ese sí es necesario puede encender las luces ya que sí es bastante largo y eso hace que igual te como un dato bastante importante de este túnel es que cuenta con un nacimiento de agua así como lo ven en ese nacimiento agua 100% pura pues aquí usted puede tomar y nosotros ahorita vamos a hacer el intento de tomar aquí pues en este solo que con cuidado porque es bastante angosto al estar aquí adentro se siente feo miren ahí está el agüita que hay bastantes personas pues que pasan aquí a tomar agua miren bien 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 clarita está justo en la entrada y por aquí hay otra miren todos esos pues son nacimientos de agua ver ahorita Tania va a tomar de esa agua que yo les dije ver bien 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 heladita está bien rica no sabe nada feo no bien rica está como es agüita natural vale entonces ahorita voy a agarrar yo agüita de aquí de hecho hasta los pasitos hay la gente deja porque bastantes lugareños que pasan aquí que vienen de trabajar o que van a trabajar pasan tomando agua aquí miren bien bien fresca y pues nada de preservantes ni contaminación un agüita 100% natural que miren aquí nace pues prácticamente así que por ahí vamos a dejar el vasito también nosotros miren y son varios son varios pero por aquí está otro sólo que ya no vamos a salir sólo para que se sólo para que vean cómo se mira pues el túnel desde acá ve bastante lejos y pues roca completamente en la parte de arriba es pura roca si ese nacimiento es más grande ve ahí hay un gran montón de agua por si ustedes no por si no conocían pues ya conocen y cada vez que pasen por los túneles de la libertad de la carretera litoral y si se le ha acabado el agüita pues aquí puede pasar a llenar si usted es un turista que viene aquí puede pasar mire se encuentran los nacimientos en el túnel número 2 así que bien vamos a seguir nuestra aventura por los túneles ese día y nos vamos a dirigir hacia el túnel número 1 bien amigos y como pueden ver pues finalmente llegamos al túnel número 1 les digo finalmente se lo voy a recalcar porque nosotros empezamos este vídeo de Sonsonate hacia la libertad entonces el primer túnel que nosotros nos íbamos encontrando fue el 5 y así 4, 3 y sucesivamente el último para los Sonsonatecos que para los que viajamos de Sonsonate hacia la libertad el último es el número 1 y el primero que nos encontramos es el número 5 pero si usted es de San Salvador, de la libertad, de Santo Tomás, etc. va a encontrarse de primero este túnel y en orden se va a encontrar el 1, después el 2, el 3 y así sucesivamente así que nosotros ya estamos por acá en este túnel lastimosamente en este túnel no pudimos encontrar la señalización que encontramos en los otros por tanto donde nos decía el tamaño, la altura, la longitud y todo lo demás pero pues por acá les tenemos el dato que es un túnel que cuenta con 322 metros de longitud es decir no es tan corto y eso lo convierte en el segundo túnel más largo de los que se encuentran acá en la carretera del litoral también cuenta con 6.2 de altura así que ahorita vamos a ingresar por este túnel en el vehículo pues como les repito porque son bastantes angostos y no cuentan con paso peatonal tal vez en otros países pues países de Europa, Sudamérica ha de ser bastante normal verdad porque hay bastantes por lo menos los los trenes pues viajan y se transportan en muchas ciudades debajo de la superficie pero en Centroamérica no es tan común y eso lo hace un poco importante para nosotros bien amigos y pues finalizamos el paso por el túnel 1 bien amigos y pues ya como ustedes pudieron ver pudimos recorrer los 5 túneles de la carretera del litoral así que pues como ustedes pudieron ver un dato bastante interesante fue ver ese nacimiento que se encuentra en el túnel número 2 para cuando ustedes vengan a este bonito lugar pasen y se echen una agüita fresca así que si te gustó el vídeo no olvides regálame un like no olvides suscribirte y activa la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta el próximo vídeo chao